Hey, que lo que? Yo soy el Nick produciendo. Hoy le traigo un instrumental de trap bow estilo el alfa el jefe, el mayor, musicólogo, secreto, lírico en la casa, todos esos tigres que están matando. Llegale, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Una demostración del instrumental. Yo empiezo siempre por un kick Mírenlo ahí A cuatro tiempos Así Luego sigo un snare Tres negros delante Y en el medio dos rojos Después de dos cuatro Uno, dos, tres, cuatro Dos Cuatro Dos Cuatro Dos Y suena así Ya va cogiendo una forma así Entonces Yo agarro y lo mando a un canal Le doy aquí Clic Izquierdo Aquí lo mandamos al mícer Está aquí, yo lo muevo Canal uno Canal uno Alterna Y la flechita de mover adelante o hacia atrás Luego sigue el snare Aquí yo lo pongo así Le doy un toquecito Lo mandamos al mícer también Volvemos Clic izquierdo Aquí Clic izquierdo de nuevo Y le doy ok Ahí está Pongo el canal do Lo bajo un chin El kick también Lo pongo A novena El snare lo pongo A ochenta Suena así ya Entonces Al kick Para darle más fuerza Yo le pongo Un ecualizador Yo tengo un preset Aquí Ese preset Lo hacemos Un ecualizador Un ecualizador Un ecualizador Un ecualizador Don't go see lo ecualizamos cuando ustedes crean que está bien ahí lo dejo más o menos entonces vengo con el snare le doy aquí preset aquí 20hz lo muevo hacia acá lo pongo en el 200 le pongo otro entonces le voy dando fuerza ahora así sin ningún efecto suena así con el efecto que le voy poniendo ya es un ecualizador va sonando así entonces el kick y el snare suenan de esa forma sin efecto sin efecto ok entonces yo aquí abajo le puse una vocecita lo que ustedes quieran la ecualizamos como les dije ahorita aquí aquí en el 200 más o menos luego le puse otro y le di forma también le ponemos un reverb aquí fruity reverb y lo muevemos un ching lo bajamos un ching aquí y lo dejamos en 12 poneme nueve ok ya tiene un snare un kick y una vocecita luego hice una melodía con un palito este que está aquí lo puse así lo mandé al mixer en el que ustedes le quieran y entonces lo ecualicé también sin ningún efecto suena así lo que le puse fue aquí lo corté aquí y aquí luego le puse otro le puse tres y suena de esa forma sin efecto suena así ya ustedes ven entonces va sonando así por ahí va sonando entonces luego yo puse un hi-hat bien así bien así le damos un toquecito ahí para que no chille tanto lo mandé al mixer entonces en el mixer yo le puse un ecualizador le corté la frecuencia lo puse miren normal como ahorita aquí en el 500 ahora sí pero cuando yo le pongo después así después le puse otro le corté ejemplo este un ecualizador y lo fui moviendo así y así le van dando forma aquí estamos mezclando el instrumental ya o sea yo lo voy haciendo y lo voy mezclando a la misma vez y cuando vengo a terminar ya ahorro mucho tiempo le puse otro efecto antes de que llegue aquí y la parte del core le puse este efecto entonces continuamos aquí debajo tiene un hi-hat otro tipo de hi-hat de trap y así por el estilo ven entonces yo lo puse de esa forma pueden pausar el video y lo copian luego hice una melodía lo hice con el purity ustedes lo pueden hacer con cualquier con cualquier plugin que tengan yo lo hice yo lo hice con ese porque me gusta miren lo hay yo lo que hice fue que aquí lo cloné y le hice así copié y pegué aquí debajo y ya entonces suena así lo mandé al ecualizador al mixer le puse un ecualizador aquí para matar la frecuencia luego le puse otro se lo deje así luego le puse otro y aquí debajo le puse este plugin son como decía entonces ya tenemos la pista casi hermana esa es la que está usando ahora luego le puse otro dice un string también lo hice con el purity string fa string le mandé al canal 12 le mandé frecuencia luego le puse otro para darle más brillo después de eso suena así no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificación seguimos con el bajo yo inserte este plugin se llama 3x o 3x o s c le di esta perilla salen así cuando cuando abrimos el plugin viene así solamente lo ponemos aquí miren hacia la izquierda las tres perillas hice un bajo normal miren tan 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 8 8 palitos lo mandé al miser y en el miser le puse un actualizador bueno como ustedes quieran si llega a 150 likes les regalo el proyecto para que vean como está organizado exactamente seguimos aquí abajo tenemos el bajo el bajo suena así luego de ese le puse un 808 miren como está configurado pausen el video y lo pueden hacer suena así ese lo mandé al miser también y le puse no cuanto efecto un ecualizador mi gente el instrumental suena de esta forma suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones yo soy el ni produciendo llégale claro que si oye ahora loco como que no dime esto aquí jodiendo con una pita seguimos ya ustedes saben se suscriben a mi canal y activan la campanita de notificaciones lléganle al instrumental como suena antes de terminar en el master muchos preguntan de que como se materiza y todo eso yo lo único que le puse por ahora fue un ecualizador y aquí lo moví un poco hacia arriba y aquí un poquito para darle más brillo luego le puse otro y lo puse de esa forma entonces lo copia luego le puse un máximo y luego sigue un limitador para que no satura un minutador un minutador un minuto un minuto y luego un minuto y luego un minuto que un minuto que se ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!